Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Hoy os traigo las novedades y últimas pruebas que demostrarían que Antonio Anglés estaría vivo, además de las dudas que hay sobre si Anglés participó en los hechos o lo eligieron como cabeza de turco por ser un individuo bastante indiferente. 30 años después, Antonio Anglés sigue estando en busca y captura. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto ayudarás a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. La búsqueda de Antonio Anglés se reactivó en el año 2021 por varios motivos. A mediados de ese mismo año hubo un cambio en la jefatura del grupo de fugitivos de la Brigada de Crímenes Organizados de la Udico. El anterior jefe de este grupo había ascendido y lo cambiaron de destino. Su sucesor se puso al mando y trató de reactivar los operativos más importantes. En el juzgado número 6 de Alcira, la jueza Elisa Font quiso agotar todas las posibilidades hasta dar por cerrado definitivamente este caso. Este mismo juzgado es el que desde el principio llevó el caso. En el año 2019, en un programa de investigación, los periodistas Gerard Martí y Jorge Salcedo aportaron bastantes novedades sobre la fuga de Antonio Anglés en el buque de carga City of Playmoth. Según la versión oficial, este barco fue el último lugar en el que estuvo Antonio Anglés. En este mismo programa, por primera vez un oficial de la embarcación, cuyo destino era Irlanda, reconoció a través de fotografías que el polizón que descubrieron en el barco era Antonio Anglés y que lo contuvieron en un camarote bajo llave. Incluso bloquearon ventanas y puertas con tablas de madera y añadió que era imposible escapar del camarote desde dentro. El oficial siempre ha creído que alguien tuvo que dejarle salir y volvió a colocar las maderas en la puerta del camarote, ya que era imposible escapar de ese camarote sin ayuda. El oficial llegó a decir que creía que los tripulantes que ayudaron a escapar a Anglés fueron Alberto Sisi y Janagan. Casualmente, los dos hombres están fallecidos. Además, el oficial del barco dijo que Antonio Anglés esquivó el cordón policial que había en el puerto de Dublín. Después, dos tripulantes del barco afirmaron que Antonio Anglés salió corriendo por el puerto cuando el barco atracó en Liverpool. Antonio Anglés llegó a este barco bastante tiempo después de los hechos. Las tres menores desaparecieron el 13 de noviembre de 1992 y el 27 de enero de 1993 hallaron sus cuerpos en la romana. Aquel mismo 27 de enero le tuvieron a Miguel Ricard. Y según parece, Antonio Anglés se ocultó en un chalet abandonado en Alborache. Después estuvo en Valencia, en Albacete, Cuenca y Lisboa, donde se alojó en la casa de un toxicómano. Y el 23 de marzo de aquel 1993 se subió al barco. Este buque de carga hacía la ruta desde Lisboa hasta Liverpool, parando en Bilbao y Dublín. El mismo día que el barco salió de Lisboa, el 23 de marzo, un tripulante del barco halló a Antonio Anglés en el almacén de la sala de motores de la proa del barco. Antonio Anglés se identificó con la documentación que le había quitado al toxicómano en Lisboa, el cual se llamaba Carlos Joaquín Carballo. Anglés intentó escapar del barco en más de una ocasión, hasta que consiguió huir en un bote salvavidas. Un avión de la Armada francesa localizó el bote y obligaron a Anglés a subir al buque de carga. Cuando llegaron a Dublín, según lo que explicaron los tripulantes del buque, no fueron capaces de encontrar a Anglés. Antonio Anglés nació en Brasil. En aquel 1993 seguía teniendo familia en Brasil. Hubo quienes afirmaron haberlo visto en Brasil, Miami, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay. Este caso aún no ha prescrito. Se volvió a reabrir debido a las últimas investigaciones, aunque si no salen nuevas pruebas, el caso quedará prescrito el 14 de diciembre de 2029, por lo que si hallaran a Antonio Anglés antes de esa fecha, aún podría ser juzgado y sentenciado. Con la actual comisión rogatoria, esta prescripción tendría lugar en el año 2039, pero el auto que permitiría que fuera en el año 2039 aún no ha sido firmado por la jueza del juzgado de instrucción. En el año 2039, Anglés tendrá unos 73 años, por lo que aún podría ser juzgado y sentenciado. Para que se acepte esta comisión rogatoria, la acusación particular está aportando, aparte de varias solicitudes, una fotografía en la que aparece Anglés como polizón en el buque de carga. La acusación en particular, también solicita que se identifique al periodista portugués que habló por radio teléfono el 24 de marzo de 1993 con el polizonte del buque. Este mismo periodista dijo que el polizonte no hablaba portugués. Si fuera así, se confirmaría que no era inglés. A día de hoy, si Anglés estuviera vivo, estaría a punto de cumplir 57 años. Durante estos casi 30 años se han ido haciendo retratos robots de cómo sería Anglés. Estos bocetos se han ido difundiendo tanto nacional como internacionalmente a través de páginas web como la de los más buscados por la Interpol y la Europol. En estas páginas describen a Anglés como un hombre que mide 1,75, tiene los ojos azules y varios tatuajes por todo el cuerpo. Un esqueleto con guadañas en el brazo derecho, amor de madre en el izquierdo y una mujer china con sombrilla en el antebrazo y que tiene un quiste sebáceo en la garganta sobre la nuez que consume con bastante frecuencia roibnol para combatir su adicción a las sustancias. La fuga de Anglés desde el primer momento la ha estado llevando la Policía Nacional. Ellos están seguros de que Anglés sobrevivió después de escapar de un bote salvavidas del buque de carga y que en la actualidad seguiría vivo. La Policía Nacional llegó a buscar a Anglés en Brasil, República Dominicana y en Miami. Aunque la investigación de los hechos a las tres menores siempre se ha hecho cargo la Guardia Civil, que investigaban los hechos, se jubilaron convencidos de que fueron tres los hombres que participaron en los hechos. En la actualidad la Policía Nacional está revisando la desaparición de Anglés para así intentar reconstruir la huida de Anglés. Según la Policía Nacional lo están haciendo para llegar a detener a Anglés. La jueza del juzgado de instrucción número 6 de Alcira ha ordenado que durante este año 2023 hayan diferentes movimientos para tratar de encontrar pruebas que demuestren la culpabilidad de Anglés de encontrar ADN de Anglés en los diferentes objetos hallados en la caseta de la romana y en el propio coche de Miguel Ricard y permitirá a los especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses analizar la moqueta con la que envolvieron los tres cuerpos de las tres menores, también los trozos de papel supuestamente hallados cerca de la fosa de la romana. Hay que tener en cuenta que hasta el día de hoy no existe ninguna prueba genética de Anglés que demuestre que estuvo implicado en los hechos. Lo único que se tiene son pruebas sustanciales y la declaración de Miguel Ricard inculpando a Anglés, por lo que si dieran con Anglés no tendrían ninguna prueba forense para condenarlo. En los cuerpos de las tres menores y en los lugares donde las tuvieron y donde las hallaron sin vida se hallaron bastantes pelos, se dice que fueron 100, en su día se analizaron 15 de ellos y obtuvieron ADN de 5 personas. Esto no significa que esas 5 personas participaran en los hechos. Al reabrir el caso ya se explicó que esos pelos podrían ser de las mismas personas que estuvieron en la investigación. A día de hoy se conservan 29 pelos, por lo que posiblemente si le hicieran la prueba de ADN podrían confirmar o desmentir la participación de Anglés. En enero del año 2000 la policía científica analizó los restos de un cráneo hallado en el año 1995 en Cork, una ciudad de Irlanda, para saber si pertenecían a Anglés, pero el resultado fue negativo. A Anglés lo han llegado a buscar en países como Uruguay, Brasil, México, Argentina y República Dominicana sin obtener nada. Con todo lo que se sabe y se tiene hasta ahora, la desaparición de Anglés cuenta con dos hipótesis. La primera es que Anglés habría fallecido ahogado en la bahía de Dublín. La segunda es que Anglés vive escondido con una identidad falsa. En el año 2021 la sección de fugitivos de la comisaría general de la policía judicial empezó una campaña para la colaboración ciudadana a nivel europeo para dar con Anglés. Pero si antes de que prescriba el caso en el año 2029 no se consigue una nueva línea de investigación, lo que le pasó a las niñas de Alcácer quedará archivado y cerrado para siempre y Antonio Anglés será un hombre totalmente libre y sus supuestos hechos quedarán impunes. Un hermano de Anglés el año pasado comenzó los trámites para solicitar la declaración del fallecimiento de Anglés con el único objetivo de poder tramitar y cobrar la herencia familiar. Un juez de la localidad de Catarroja, en Valencia, admitió a trámite la solicitud para certificar el fallecimiento de Antonio Anglés. Actualmente existe la ley del artículo 193 del Código Civil Español que permite declarar como fallecida una persona y que en el artículo precedente 195 del Código Civil dice que la persona debe llevar desaparecida 10 años a partir de que se tuvieran las últimas noticias de esa persona y en el artículo que le precede el número 196 dice que una vez se firme la declaración del fallecimiento de la persona desaparecida se abrirá la sucesión de los bienes del mismo. Al tramitarse el acta de defunción de Antonio Anglés las acusaciones del caso Alcácer deberán pronunciarse ya que el caso actualmente está abierto y el grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional, la Europol y la Interpol mantienen activa su búsqueda. De declararse Anglés fallecido la familia podría acceder a su herencia pasado un plazo mínimo de cinco años aunque en el artículo 197 del Código Civil también expone la posibilidad de que se presentase la persona desaparecida o se probase su existencia en este caso quedaría de manifiesto que se recobrará sus bienes en el estado en el que se encuentren y la persona tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido o a los bienes que con la herencia se hubieran adquirido. Bueno, antes de nada quiero decir que ni afirmo ni desmiento la culpabilidad de Antonio Anglés. Después de tantos años escuchar y leer sobre este tema, sinceramente ha habido momentos que he creído en la versión oficial de que Anglés se había fugado e incluso había sido el polizón del buque de carga. Pero si así hubiera sido parecería una película de Hollywood, ¿no creéis? Además en esta misma versión oficial se habla de que cuando los policías entraron a la vivienda de Anglés, este para escapar saltó desde la ventana de su habitación que estaba en la segunda planta del edificio y saltó supuestamente en diagonal hasta un tejado de una casa. ¿Esto os lo creéis? Yo no me lo creo, ya que si hubiera saltado y escapado no estaríamos hablando de una persona normal, sino de Spiderman, ya que el salto es imposible de hacer. Claro, después los mismos policías afirmaban que Anglés había bajado por la ventana con la ayuda de una sábana atada a la litera de la habitación. Bueno, esto tampoco puede ser así, ya que las literas en ningún momento se movieron y cualquier sábana que hubiera usado Anglés no lo podría haber ayudado a bajar por la altura que había. A ver, habrá quien afirme que esta versión del salto por la ventana es verídica y lo respeto, pero opto por algo que siempre se ha hablado a nivel popular, pero ninguna entidad se ha pronunciado al respecto. Estoy hablando de que los realmente culpables estaban buscando dos cabezas de turco y las consiguieron. En el caso de Anglés, pienso que él no quiso pasar por el tubo, ya me entendéis. Y antes de colocar el papel con sus datos cerca de donde hallaron a las tres menores y crear una historia que pareciera verídica, acabaron con la vida de Antonio Anglés. Así se resguardaban sus espaldas, callando para siempre a Anglés. ¿Qué opináis vosotros? Me lo podéis dejar en comentarios. Os leo a todos. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta y si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte. Activa la campanita en todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.